Era tu sonrisa, era tu sonrisa Hago en tu cara en su mano, me ayudaron de la vida Era tu sonrisa, era tu sonrisa Era tu sonrisa, era tu sonrisa Era tu sonrisa Y he hablado de mi corazón Y le dije al cantor, que no te puedo morir Por tu sonrisa, era tu sonrisa Por tu sonrisa, yo te quiero conmigo Mujer en tu sonrisa, yo te quiero conmigo Y le dije al cantor, que no te puedo morir Que va con tu herida, pinta de mi corazón Me dijeron que no te puedo volar Para respirar tu aire Y para respirar tu herida Para no poder besarle Para que me pueda mirar Y para respirar tu herida Que no te pueda sonrar Para respirar tu aire Para respirar tu herida Para no poder besarle Para que me pueda mirar Y para respirar tu herida Y para respirar tu herida Que no te pueda volar Y para respirar tu herida Y para respirar tu herida